Muy buenas tardes a todos los que están mirando el canal de Ecocultura. Nosotros somos estudiantes, además de un egresado de Ingeniería en Ecología Humana, y les vamos a hablar acerca de qué trata nuestra carrera, cuáles son sus enfoques, en dónde es el campo laboral, y así para que ustedes conozcan y de hecho se interesen por nuestra carrera. Asimismo, como estaba comentando la compañera, explicando un poquito en qué consiste la ecología humana, lo describiríamos como una perspectiva social, es una perspectiva social que intenta dar respuesta a las demandas de las comunidades humanas para el desarrollo sostenible de las mismas, atendiendo que el desarrollo sustentable está sobre las bases del desarrollo económico, la justicia social y el equilibrio medioambiental. Ecología Humana, como una opción profesional, así como también una opción académica, como una opción donde estudiantes egresados del colegio, que tengan inquietudes en cuanto al desarrollo de las comunidades humanas del país, viene constituyéndose como tal, como una opción desde hace unos 20 años, y está llevando a cabo acciones de impacto, tanto a nivel académico en la ciudad de Piribebui, como cada profesional y grupo de profesionales en distintas áreas. Somos actualmente unos 120-150 egresados, con un número creciente debido a los postulantes, a los estudiantes que están en la carrera, y así como lo explicaron, la propuesta de ecología humana es proveer una respuesta a las comunidades humanas principalmente, utilizando un enfoque integrador, y que dentro de esta respuesta a las dinámicas que hoy en día en el siglo XXI estamos contemplando, podamos tener como base la economía de esas comunidades, el uso sustentable, sostenido en el tiempo, de los recursos naturales, suelo, agua y aire, así como la dinámica de la propia comunidad. En cuanto a un ecosistema cultural, como lo llamaríamos así, esto es, las familias y la comunidad dentro de sus dinámicas, respetando su historia, respetando sus costumbres, y al mismo tiempo otorgándole herramientas, para que pueda tener desarrollos endógenos en cada lugar específico. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Continuando acerca de lo que es nuestra carrera de ingeniería en ecología humana, queríamos hablar acerca de los inicios de la carrera. Ecología humana surge en los Estados Unidos al principio del siglo XX, como una respuesta a la dinámica de poblaciones que se estaba dando en esa época. Debido al avance de la industrialización, las comunidades humanas estaban teniendo dinámicas entre las zonas rurales tradicionales y las nuevas zonas urbanas e industriales. Esas pautas de asentamiento, esas pautas de uso sustentable de recursos en lugares recientemente poblados, es que fue evolucionando el concepto de ecología humana y se trae al Paraguay a través de un proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, en colaboración con la Fundación Brian Kellogg y el Comité Paraguay-Kansas, y una universidad, creo que se llama Facultad de Ecología Humana, de Missouri, Estados Unidos. Esto viene en 88, 89, 90, y la primera promoción comienza en el año 91, teniendo los primeros egresados en el año 94. Desde entonces que la ecología humana en Paraguay adopta una forma muy particular dado nuestras propias dinámicas de población, teniendo en cuenta que tenemos regiones de poblaciones campesinas tradicionales, regiones de poblaciones campesinas de transición, tenemos ciudades grandes, tenemos ciudades pequeñas, tenemos demandas ambientales distintas en una zona urbana, así como en una zona rural poco poblada. De esta manera es que Ecología Humana desde el 91, evolucionando tanto dentro del campus de la Facultad de Ciencias Agrarias, el campus universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias de San Lorenzo, adoptó un centro de capacitación y tecnología apropiada en Piríbe, donde se hacen las prácticas. Desde entonces, el número reitera más o menos 120, 150 egresados que se desempeñan en todas estas áreas. Producción agropecuaria, organizaciones humanas, tanto zonas urbanas como zonas rurales, agua y saneamiento, educación, hay educación agrícola y educación también urbana, y en todas las distintas áreas, áreas de alimentación comunitaria, como la relación entre la mesa y la huerta, por decirlo de manera rápida. Desde esa época sumamos, en resumen, unos veintitantos años de trabajo en el Paraguay. Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación EcoCultura. El rescate audiovisual del Paraguay, iniciado en 1990, hoy renace con fuerza, apoyados con el proyecto El Octavo Arte les da la Palabra. Amigos de Francia, de la Asociación Granos de Energías, hacen posible que les presentemos nuevos capítulos televisivos para ir descubriendo y valorando nuestro país y su cultura, nuestras riquezas naturales y nuestra gente. La Televisión Digital del Nuevo Milenio, rescatando y valorando nuestro OMBA ETET.